La oscuridad os rodea y el silencio se vuelve insoportable. A medida que avanzáis por lo que parece un pasillo interminable, os preguntáis ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Y más importante, ¿Cómo vais a salir? En el misterio del Doctor Dark, cada decisión puede cambiar el resultado. Puede que también sea la última decisión que toméis. Resolveréis acertijos, buscaréis patrones y pistas ocultas. A veces la solución estará delante de vuestras propias narices. Si sabéis dónde buscar, observad cómo se va descubriendo el misterio en 10 historias fascinantes. Y experimentadla desde la perspectiva de diferentes personajes. Cada uno de ellos con sus propias motivaciones y enfrentándose a sus demonios personales. El misterio del Doctor Dark es una apasionante aventura cooperativa en el género de los juegos de mesa de Escape Room de Mercurio. Para más información, visita nuestra web.